César Pineda de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, junto a Julio Monge de la Red Saludreña de Cultura Viva Comunitaria, viajaron a Sao Paulo, Brasil, en el marco de la Tercera Reunión del Consejo Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Este evento se realizó del 2 al 7 de diciembre, en el marco de la celebración de los 10 años del Programa de Cultura Viva en América Latina. El segundo Congreso Latinoamericano se realizará en El Salvador en octubre de 2015. Se espera contar con la presencia de más de mil delegados internacionales de 15 países de América. Y por primera vez, asistirán representantes de centros culturales de Europa del Este, Asia y África. Yo solamente quisiera leer de dónde también viene como todo este pensamiento. Y pues viene de nuestro cuequillo espiritual, ¿verdad?, de la nación salvadoreña, que es pues nuestro obispo mártir, ¿verdad?, monseñor Romero, que fue asesinado en los años 80 por decir la verdad durante las dictaduras militares y pues por decirle la verdad también a los que a veces son los tomadores de poder. Y decía monseñor en su homilía del 16 de septiembre de 1979. Él decía, yo quisiera hacer un llamamiento a todos los cristianos. No les está prohibido organizarse. Organizarse es un derecho y en ciertos momentos como hoy es también un deber. porque las reivindicaciones sociales y políticas tienen que ser no de hombres aislados, sino de la fuerza de un pueblo que clama unido por sus justos derechos. El pecado de hoy en día no es organizarse. El pecado de hoy en día es perder la perspectiva de Dios, la organización, ¿verdad? Entonces, eso es lo que precisamente se está tratando de hacer en El Salvador. Organizarse pues desde abajo, ¿verdad?, de escuchar las propuestas. y pues por eso es muy importante para nosotros el acoger y el tratar de facilitar y de acompañar esta iniciativa del Congreso, el Segundo Congreso de Cultura Viva Comunitaria. Todavía, en esta tierra que reunimos todas las humanidades, tenemos otras cosas también. Temos muerte, tenemos iniquidad, tenemos desespero. Y tenemos que hablar sobre eso, porque somos desrespeitados. Y por eso, lo más revolucionario que se puede hacer en una construcción como la que estamos haciendo es la defensa de la vida. En un mundo en que todo se transforma en cosas, hasta nuestros pensamientos, hasta nuestros deseos, nuestro cuerpo es transformado en cosas. Ser revolucionario en este mundo, en este continente de Che Guevara, es defender la vida. Por eso defendemos, por eso Cultura Viva, porque nos queremos vivos. Los 43 de Al-Astram, no Méndez, que fueron muertos y que debemos tratar de conversar con ellos. Cuando hablamos de Sanchez Serena, el presidente del Buen Vivir, es el tercero ahora. Y El Salvador, que aliás, El Salvador fue el sendero para la juventud, para mi juventud. Yo trabajé en la frente de solidaridad al pueblo de El Salvador. Tróxe hasta un grupo de Cotumay Camones para se presentar en las universidades. Y ahora, El Salvador trabaja con el conceito de bien vivir. Bien vivir, por eso la cultura viva se alastró tanto. Hay un autor, Martín Baró, que yo digo a ustedes, tenemos que conocer todos estos pensadores de América Latina. Martín Baró hablaba una cosa, fue muerto también, en la Guerra Civil. Un padre jesuíta, psicanalista social. Él decía, hay que potenciar las virtudes del pueblo. Lo que hacemos con el punto de cultura es potenciar nuestras virtudes. Cuando muchos acá conocen las ecuaciones matemáticas que aprendí a hacer, porque como no hablaba mucho bien español, otro idioma, así matemática que es la lengua universal. No, yo estaba hablando de los círculos, no conocía Martín Baró, pero los amigos dijeron y yo leí todo de Martín Baró. Yo estaba hablando de alguien que habló hace 30 años, la misma cosa. Yo estaba hablando acá, que quiero lembrar, quiero encerrar acá, de suma que cansar, en quechua, bien vivir. Yo estaba hablando de suma camana, en Aymara, bien vivir. Yo estaba hablando de tecocorá, en guaraní, el bien vivir. Miren, tenemos que ser así, en nuestra cabeza. En el futuro, el pueblo manda y el gobierno obedece. Vamos a hacer una otra relación de gobierno. Hay que mandar obedeciendo. Hay que escuchar más la gente. En nuestros encuentros antiguos, la gente habla primero. No gobierno 60, ove, y ove, y ove, y ove, y obedece. Esto es cultura viva. Gracias.